Hoy te voy a platicar de uno de los contratos que son más empleados para poder llevar un manejo adecuado del patrimonio, sobre todo cuando estamos vivos y queremos afectarlo a nuestros familiares. Me refiero al contrato de donación y sus efectos fiscales. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejera Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Hoy te voy a platicar, como te lo decía en la introducción, sobre el contrato de donación. Este tipo de contratos hay que tener muy presente su formación civil, sus efectos y sus cuidados para poder delimitar adecuadamente las consecuencias fiscales que estos deben de observar y tú, si vas a llevar la asesoría o vas a llevar a cabo una donación, ten mucho cuidado. Primeramente, tenemos que tomar en consideración el artículo 2332 del Código Civil Federal para poder tomar palabras más, palabras menos, su concepto. Es el contrato en el que una de las partes denominada donante transmite parcialmente sus bienes a título gratuito a favor de un donatario. ¿Quién? Puede ser su familiar o puede ser un extraño. Tiene que ser únicamente por una parte de sus bienes. Si lo hace por todos sus bienes y no se reserva ninguno o ningunos para poder mantener o subsistirse, esto dejará de tener sentido como donación. Por ende, se considera nula si es por todos sus bienes y no deja una reserva para poder subsistir o bien se reserva de manera personal el usufructo vitalicio de sus bienes. Ten presente esto porque nos puede generar un problema, porque en muchas ocasiones estamos haciendo una planeación patrimonial de los empresarios y se toman decisiones equívocas al respecto. Así que ten mucho cuidado en no llegar a que sea nula la donación o donaciones, puesto que lo puede colocar al donante con una completa insolvencia y por ende tener esta sanción del derecho civil. Por otro lado, también tienes que tener en consideración la existencia de cuatro tipos. Hay dos en el derecho de familia, que son las donaciones antinupciales y las donaciones entre consortes. Las primeras son lo que se conoce como dotes o arras y entre consortes, bueno, entre pareja, por la misma relación o vínculo familiar que los une. Pero los que te voy a hablar hoy son aquellos que están dentro del marco de los contratos civiles y encontramos las donaciones puras, que son las plenas, es decir, que no te hay condición, no hay ningún gravamen, sino simplemente te entrego de manera gratuita y sin reserva. Número dos, encontramos las donaciones condicionadas, es decir, que están reservadas a un suceso futuro o a un acontecimiento para que pueda llevarse a cabo. Tres, tenemos las donaciones onerosas, son aquellas cuando existe un gravamen. Por ejemplo, si donas un bien inmueble a alguno de tus hijos y ese bien tiene unos gravamenes, puedes condicionar para que se lleve a cabo esta donación que ese hijo tuyo pague esas erogaciones o los gastos notariales. Por eso le conoce donación onerosa. Y finalmente tenemos la remunerativa, que se caracteriza porque se entrega de manera gratuita, de manera desinteresada por servicios que recibió el donante de ese donatario. Por otro lado, tenemos que tener que destacar que las donaciones solamente se van entre vivos y puede ser revocable de acuerdo al artículo 2328 del Código Civil Federal. Y bueno, vamos a estructurar tres bloques principales. Los elementos subjetivos, que es el donante quien se desprende su patrimonio y el donatario quien recibe su patrimonio. Y esto último, la recepción o aceptación de la donación es lo que perfecciona el contrato de donativos. Por otro lado, tenemos los elementos reales, que son los derechos por los que pueden ser o bienes que pueden ser objeto del contrato de donación, como son derechos reales, derechos de crédito, bienes y prostratos, tienen que ser bienes presentes. De acuerdo al artículo 2333, está prohibido que se lleve a cabo por bienes a futuro. Luego vienen los elementos, como segundo o tercer bloque, los elementos formales, que aquí es donde nuestros códigos civiles, no nomás el federal, sino los de cada entidad federativa, tiene sus peculiaridades con montos muy bajos respecto a los requerimientos formales. Ejemplo, en el Código Civil Federal te dice que si haces una donación menor de 200 pesos, puede ser verbal. Bueno, 200 pesos tiene un valor, pero muy ínfimo para lo que estamos platicando. Número tres, si no excede de los 5 mil pesos y supera los 200 pesos, tiene que ser por escrito, por instrumento privado entre el donante y el donatario. Pero si excede de los 5 mil pesos, tendrá que llevarse a cabo o revestirse de los elementos de una escritura pública. Máxime, cuando se trate de bienes inmuebles, que a veces tiene que seguir las mismas formalidades para su transmisión. Todo esto viene a través de los artículos 2341 al 2344 y respecto a los bienes inmuebles al 2345. De manera general, esto es lo que podremos observar. He sacado algunos videos que también no hay que confundir. Donaciones entre consortes o cónyuges y los alimentos. Son cosas muy distintas. Derecho de familia, contratos. Entonces, cuando tú estás sacando los efectos fiscales, hay que llamarle a cada acto jurídico por lo que es. Te lo explicaré conforme vaya avanzando. Primeramente, tengo que recurrir a la esencia. Una donación conlleva la transmisión de bienes a favor de un tercero. Por ende, me coloco en la fracción primera del artículo 14 del Código Fiscal que, para el mundo de los impuestos, se considera una enajenación. Por ende, si yo, como persona física, tomo lo que me redacta el artículo 119 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, me dice que todos los ingresos en crédito, dinero, especie, serán ingresos acumulables. Segundo párrafo, no son ingresos, entre otros, aquellos que se deriven de transmisiones derivadas de muerte, donación o fusión de sociedades respecto a los beneficios que puede tener la persona física. Eso, tenlo presente. Aquí surge la donación como un ingreso, un no ingreso. El artículo 26 del Código Fiscal en la fracción séptima, si recuerdas el artículo 26, te habla de la responsabilidad solidaria, te dice, respecto a herederos, legatarios y donatarios, estos serán responsables a título particular respecto a los bienes que fueron objeto de estas figuras, hasta el monte y valor de las mismas respecto de las obligaciones fiscales pendientes del donante, del de cuyos, en ambos casos. Entonces, ten presente esto, que hasta ahí llegará tu responsabilidad si eres donatario. Por otro lado, también tienes que considerar que en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 90 y 91, se establece un tema muy importante. Te dice que si tú, como persona física, obtienes donativos, los préstamos o premios que en suma o individual superan los 600 mil pesos en un año, tendrás que informarlo. So pena de que no lo hagas y sea reclasificado el no ingreso a un ingreso acumulable. Por ello, ten mucha atención para que tengas al tanto y al corriente. No tengas miedo a informar. Es peor que te descubran y te finquen una discrepancia fiscal. Por otro lado, también debes y debes tener muy presente que el de acuerdo al artículo 109, fracción primera del mismo Código Fiscal de la Federación, este tipo de conductas de discrepancia fiscal son calificadas como delitos fiscales equiparados a defraudación fiscal. Por ende, ten muy presente esto. Por otro lado, también si yo tomo el artículo los efectos fiscales para el donante, pues es un acto que no le genera ni una deducción ni mucho menos un ingreso. Pero el donatario, ¿quién es el que tiene el incremento en su haber patrimonial? De acuerdo al artículo 130, fracción primera de la ley y dice R, lo que se recibe en una donación será un ingreso acumulable. Lo dejo porque lleva su propio cálculo. Pero, en general, de acuerdo al artículo 23, fracción 23, se establecen los supuestos donde las donaciones son exentas. El inciso A establece lo que todos conocemos cuando son donaciones ascendentes o descendentes en línea recta, es decir, de nieto, abuelo o de o de padre a hijo, no tienen ningún problema y la única vertiente que sale de la línea recta son entre cónyuges, formal y materialmente hablando, cónyuges. en segundo, tenemos el inciso B de esta fracción que te establece una especie de cláusula anti-ilusión, es decir, para evitar que juegues con una piramidación. Yo quiero donarle este bien a mi hermano, pero somos colaterales. Sin embargo, lo que puedo hacer es donárselo a alguno de mis padres y lo hice ascendente, estaría exenta y por ende, cuando ellos se lo donen a mi hermano está de línea recta, entonces de esa manera podría burlarlo, es lo que se le conoce para evitar la piramidación, sin embargo, técnicamente esto es una cláusula anti-ilusión, evitar de que hagas una mala práctica de este beneficio de exención. Aquí surgen varias preguntas, siempre la duda de que posiblemente yo le doné a mi papá ese bien, mi papá lo tiene o mi mamá, fallezco y su testamento señala que todos los bienes van para mi hermano. Entonces, hay autores y algunos más que comparten en redes sociales que comentan que en ese momento se daría la causación del impuesto porque se rompió la exención o las características de la exención del inciso A sin embargo, vamos a ver los actos jurídicos. Yo cuando transmití fue una donación. Cuando fallecen, mi padre o mi madre que tienen el bien y por herencia llega mi hermano y llegó por otro acto jurídico. Entonces, por ende, no le aplicaría. Es de discutir y máximo porque el legislador no ha sido puntual por cuánto tiempo. Yo se lo dono a mi mamá y pasan 10 años y mi mamá dice pues, ¿sabes qué? Deja, se lo dono a tu hermano o está en una situación precaria. Y no me pregunta, ya es de ella y ella decide donarlo. 10 años deja más que en claro, es un hecho notorio que el que mi madre se lo dona a mí y mi hermano, pues, no significa que fue una práctica elusiva del impuesto sobre la renta sobre la renta o artificial para alcanzar este beneficio de exención. Te lo dejo a tu consideración, ese es mi particular punto de vista. Ahora, el inciso C de esta fracción 23 también establece que sí puedo donarle a mi hermano y él lo puede recibir como donatario sin problema, siempre y cuando lo que le done no supere las tres sumas que para 2023 será aproximadamente 190 mil pesos. Y finalmente tenemos el tema que si bien es cierto se aleja un poquito pero es importante porque tiene que ver con los efectos fiscales. Recordemos que tenemos las deducciones en cualquiera de los regímenes estructurales y no estructurales. Estructurales son aquellas que más relacionadas con la actividad empresarial y las no estructurales son aquellas que tienen algún otro fin extrafiscal. Por ejemplo, el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta me establece en la fracción primera dentro de los requisitos de las deducciones para personas morales que éstas sean estrictamente indispensables para la actividad de la misma. Y ahí mismo me establece que a excepción de la donación hacia entidades autorizadas por el servicio de administración tributaria o organismos gubernamentales. Entonces, regresándome a las donatarias autorizadas, bueno, ésta tiene que cumplir con una serie de requisitos para poder ser y obtener esa autorización que se publicará en el Día Oficial de la Federación y así podrá emitir un comprante fiscal digital por internet con los requisitos de donativo deducible de impuestos y deducible de impuestos sobre la renta. Sin embargo, ten mucha atención en muchas ocasiones te piden donativos y a cambio pues vas a participar puedes ingresar a un concierto de ópera, a la sinfónica, algún concierto. Entonces, cuando hay una retribución por ese donativo ya por criterio normativo del Servicio de Administración Tributaria si lo detecta tu donativo ya no fue puro, ya tiene una remuneración y por ende deja de estar dentro de los donativos deducibles para impuestos sobre la renta. Bueno, estos son los aspectos generales, claro que hay cálculos para determinar cuando vendo algo que me donaron cuál será el costo, qué va a pasar si hay una presuntiva en el valor, temas que iré abordando poco a poco ya en casos particulares y bajo otro esquema de presentación a través de diapositivas. Espero que esto te sirva, estos son de manera general los aspectos que hemos de cuidar en un contrato de donación y los efectos fiscales que conllevan, pero se me estaba yendo, me falta el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Recuerda que la fracción primera del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación te señala que es enajenación toda transmisión de propiedad incluso con la reserva de dominio, por ende la donación cae en ese supuesto. Entonces, el artículo primero de la Ley de Impuestos Valores agregado que te señala, uno de sus objetos es la enajenación de bienes. Califica para IVA. Sin embargo, me voy al artículo especial que es el artículo octavo de enajenación de bienes y encuentro que serán objetos del impuesto a tasa general todas las enajenaciones de acuerdo al artículo 14 del Código Fiscal más la diferencia de inventarios. pero viene un segundo párrafo dice salvo aquellas que sean resultado de causa de muerte o donación y te pone a reserva de que sea entre empresas pero si es entre particulares no graba este impuesto. Era lo último que me hacía falta comentarte y pues bueno hay muchas tesis que bueno cuando estás con nosotros en nuestros cursos pues es donde abono más esto lo dejo como una parte central y general para que puedas tener una base que te complemente en este aprendizaje pues bueno me retiro ya sabes soy Adrian Paredes y nos vemos en la próxima chao suscríbete a nuestro canal ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de consejero empresarial y toda la familia que la conformamos gracias